Jaula de dos pisos, modelo Big del Rambamio Valenciano, comparante de fierro con pintura de poliuretano, de un metro por 60 por 0,90, con sus cuatro cometeros, dos forrajeras y dos estercoleras, con el tubo de PVC, con sistema de recolección de orina. Como todos los otros modelos, cuenta con el sistema de recolección, con el estercolar que tiene una caída, que va a terminar en un tubo. Aquí está el detalle del piso de la forrajera y del comedero tipo bota. Aquí está el detalle de la forrajera, en plancha globalizada, donde se pondrá la vista imperdible, que se verá para ajustar mejor el producto. Y aquí otra vista del comedero tipo bota, también en plancha globalizada. Como se puede apreciar esta vista de respaldar, con el detalle del tubo y del estercolera, donde se ve esta ligera inclinación, para que toda la orina pueda caer en el tubo. Como al final, el cliente pone un balde y se recolecta la orina. Todo material es alambre globalizado de primera, una asesora en plancha globalizada de 4 y 6 milímetros, parante con una pintura en polo retano, una pintura resistente al óxido. Uno se encuentra en los olivos, en la zona de Villasol. Tenemos una página web a www.somoscuepero.com, donde puede ver todos los otros modelos a la venta. Puede comunicar a RP694425024 o a RPM961619268. Gran Cajamero, Julio 2018.